Gremios del sector comercial y de combustibles rechazaron el aplazamiento por una semana más para la suspensión del pico y placa. Voceros de las agremiaciones aseguran que los paros han golpeado fuertemente y esperaban la recuperación en esta temporada navideña. Carlos Cárdenas con más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a las pérdidas que ya han generado los siete días de paro, hay que sumarle las que puede registrar la postergación. Por una semana más de la suspensión del pico y placa, así lo indicaron voceros de FENALCO. Son millonarias las pérdidas que han generado los paros en Bucaramanga. Por tal motivo, el gremio del comercio espera recuperarse en esta temporada navideña. Pero posponer el pico y placa por una semana no ayudará a dicha recuperación, así lo indicaron representantes de FENALCO. Realmente la medida era más en beneficio para el gremio taxista. Y hoy vemos que desafortunadamente la alcaldía y la dirección de tránsito tomó una medida de la cual somos muy respetuosos, pero tratamos de hacerle ver al gremio de transportador, particularmente los taxistas, que era una medida contraproducente para ellos, que les beneficiaba más que fuera del 16 sino el 21. El gremio de combustibles también se une a esta queja, denunciando que desmontar el pico y placa hasta después del 21 de diciembre perjudicará las ventas en Navidad. Debido a que venimos de un mes muy fuerte, el que venimos de paro tras paro y ha bajado el tema de las ventas del comercio. Creemos que la medida que tomó inicialmente el 16 de diciembre es la medida ideal, pero desafortunadamente por presiones que utiliza el gremio de taxistas logran que esta medida se cambie. Creemos que el gobierno municipal debería modificar nuevamente la medida y mantener la medida inicial que tomó, que fue el 16 de diciembre. Voceros de estos dos gremios expresaron su inconformismo de aplazar la suspensión del pico y placa en Bucaramanga, pero respetan la decisión de las autoridades. Compañeros, esta es la información que se registra por el momento. Continúen ustedes en estudio.